O nadie se va a fijar en mí, o el polo opuesto de la autoestima. Yo soy Juan Camanei y todo el mundo me enfocita. Porque no nada más es la precariedad, sino la extrapolarización de tu ego. O sea, que piensas que eres la última chela del estadio cuando en la neta no llegas ni a mal. No llegas ni a los extremos, son polarizaciones. Y ahí pues en las adicciones se denota los tipos cambios de imagen. Yo he conocido varios chavos, o chavas, ¿no? O sea, están buscando cómo sentirse o cómo verse bien. Y cambian tanto, pero no... O sea, siempre van a estar en constante cambio. Ya definen el rumbo o personalidad. Exactamente. Porque esa es la adolescencia, de hecho. O sea, y yo conozco adolescentes de 70 años. Porque la adolescencia no es una edad, es un estado. Sí. O sea, es un... ¿Me entiendes? O sea, hay mucha gente que tiene 60 años y sigue siendo adolescente. Y ve sus arranques y sus berrinches. Y no saben para dónde saben. Puede que aprendieran a hacer dinero. Puede que aprendieran a hacer algo. Y que son buenos en eso. Yo no digo que no. O que tengan hijos. Pero el problema es que no tienen una formación integral. Sí. Una formación sana. Entonces, yo he visto señores, y yo te lo digo literalmente de 60 años, haciendo berrinche porque la comida está fría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero es que a mí me tienen que atender las mujeres. Con un perfil muy machista. Claro. Un adolescente machista. Va a tener porque me muero, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Te acañó? ¿Quién lo va a aguantar? Y eso, eso que dices, no es cierto, y me gustaría dar una frasecita que a mí me gusta. Si no sirves, o sea, si no sirves, no eres nadie en la vida. Para mí es servir. Sí, si no naces para servir, no sirves para vivir. Exacto. Y no sirves para nada. El grave problema del ego. Exactamente, no sirves para nada. El ego es el que te invita a servirte a ti mismo, pero no es ti mismo, es servirlo a él. El ego es el Dios más cruel e insaciable que existe, nunca se satisface. Siempre te tiene esclavizado a darle más. Porque tú te compras el iPhone 5 y dices, no manches, mira, ya está, quiero sacar el Facebook, ¿no? Y que sepa que traes un iPhone 5. Estás conmigo, son carencias. Claro. Entonces, el problema es que cuando ya tienes el iPhone 5, ya no te sabe. No, ya no te sabe. Ya quieres otra cosa. Exacto. Porque cuando saliste la tienda de comprarlo, ya salió el 6. Estás conmigo. Y la estás comprando, ya salió el 6. Entonces, el ego te dice, debes de tener el 6. Y ya no disfrutaste el 5. Es como el tipo que tiene un taco de arroz con una pierna rica de guajolote y llena de mole. Y por estar viendo que aquel vato tiene una olla de mole con guajolote y una olla de arroz, por estar de envidioso volteando a ver al otro, se le pudre el taco en la mano, hijo. Exacto. Y ni se come el taco, ni deja al otro ser feliz, más. Sí. Entonces, seamos agradecidos con lo que tenemos y no vivamos de acuerdo a lo que adquirimos, sino a lo que somos. Claro. No es cierto. Y este alcance no tiene fin. Empieza con algo sencillo. No, hace la cara no, por favor, en la cara no. Que ahí no me cojo. Le propinó un patadón, nadie se dio cuenta. Entonces, en la cara no, no hay bronca, pero en la cara no, por favor. De esos de Luis. Ay, no quiero. Toma la copa. Ay, quiero darle gracias a Luciérnaga, que ya se fue. Vuelve, vuelve. Luciérnaga, vuelve. Y lo que hace unido, hola, bienvenido. Otra vez está Luciérnaga. Felicidades por tu anillo, amada. Está de lujo. Yo creo que no es tanto el anillo que te regaló tu esposo, sino que tu esposo ya se hizo cargo de su novia. Y yo estoy feliz por ustedes, porque veo cómo crecen momento a momento. Así que les mando un abrazo y felicitaciones. Y luego les mando la medida de mi dedo para que... Te los llenen todos, eh. Buena onda. Y bueno, dice Utián, hola, feliz fin de semana a todos. Sí, estamos de acuerdo. Gracias, amados, por estar con nosotros. Ya es viernes, sí. Y ya sobrevivimos al 14 de febrero, así es que no manches. ¿Lo viste la pandemia ayer? O sea, no manches, todo el mundo regalando pelotas. Son carencias. Son carencias. No soy fan del 14 de febrero. O sea, es porque tienes amor. Exactamente. No, no lo buscas en un objeto y en una llevada a cenar o no. O sea, yo llevo a mi esposa a cenar el M día o X día de la semana y la trato como si fuera el 14 de febrero. Sí, no, y me van a decir algo, ay, qué codo, lo que sea. No, no es eso, de verdad. Bueno, aparte. No, no es eso, sí, lo reconozco. No, pero es el rollo de simplemente la fecha. En realidad... ¿Es una fecha comercial? Es una fecha muy comercial. Igual que el 24 de diciembre, igual que toda la fecha. Que está súper bien, bueno, que le digas a la persona que la quieres, etcétera, etcétera. Pero simplemente hay que hacerlo todo el tiempo, no basarnos en una fecha. No puedes algo que no tienes. Sí, es muy cierto. Es el grave problema, o sea, por eso compramos y compramos, por eso somos materialistas. Porque venimos, tenemos el vecino país que es materialista con M mayúscula y con luces encendiéndose así, en donde dejan a los hijos todo el día abandonados para irse a trabajar para poder tener las mejores televisiones de plasma. O sea, entonces los hijos ahí están, crecen como los nopales, mano, pero con un montón de tecnología a su alrededor. Con el Xbox, el Nintendo, o sea, los niños. O sea, con unos videos, videojuegos que se la pasan matando gente y luego se extrañan de que agarran una metralleta y van y matan gente. Pues, ¿qué esperabas? Pues, no manches, no. Entonces, imagínate una familia atendida, querida. O sea, sí, la mamá tiene que trabajar buena onda, pero a ver. Le dedica tiempo. Tengo un amigo que le regaló dos nextelas a sus hijos, hijos felices, dicen, no, los tengo para controlarlos. ¿Dónde andan? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Por dónde llegan? Ya es hora de comer, aquí te espero. Entonces, ellos se sienten atendidos y amados. Sí. A mi mujer yo le hablo de ocho a diez veces al día cuando estoy fuera para decirle, ¿cómo está mi niña preciosa? Mi cachito. ¡Ah, ya! Deja de estar moriendo. ¡Ah, ya! Me quemé con el bolo. O sea, otra vez. Y ella está consciente que la estoy atendiendo, que la estoy generando amor cotidianamente. El amor es un estilo de vida, no un día al año. Exactamente. Yo me sentía, ayer en la combi, me sentía el forever alone de todo. Y todos los chavos entran, viajan con sus rosas, con sus flores. Se andan cayendo en todos lados porque traen unas pero buenas flores, rosas y todo ello así de la esquina. No, no me veo todavía así. Pero bueno, hay que decirle saludos a todos. Claro, claro. Cuando se pone el tiaki, yo voy y le compro un ramito de diez, quince personas a mi mujer. Sí, claro. Y llego con, se la pongo en su almada y ella. ¡Ah! ¡Feliz! Como si fuera un ramillete, un ramo de flores acá impresionantes, exóticas. En realidad eso no importa tanto. Lo que importa es este cuate está pensando a mí. Y el estar constantemente, ¿no? O sea, eso es alimentar al amor. Exactamente. Lo vas alimentando. Es genial. Es genial. Es más, y eso es antiadictivo. Lo mejor que puedes hacer es ser adictivo al amor que está dentro de ti. A esa sí te la creo. Sí, ¿verdad? O sea, estar de continuo buscando dentro de ti. De tal manera que vas a encontrar en el mismo amor tu felicidad. Ajá. Y ser adictivo en el dar gracias, en el servir, que eso creo que a nadie, nadie les va a gastar sus manos, este, ayudar a alguien, a una persona, no sé. Todos los días puedes hacer tu buena obra del día. ¿Te acuerdas de esa onda de los Scouts y ese rollo? Ajá. O sea, si todos los días ayudas a una, vamos a ponerle a tres personas. Oye, pero, ¿tres personas y dónde las encuentro? En tu caminar, nada más abres los ojos. Estamos, estamos completamente rodeados de necesidades. Sí. Y, ¿sabes qué? Con tres personas que hay desde el día, en ti empieza a generarse el amor. Por eso, hay un libro que me encanta del doctor Miguel Ruiz, que se llama La Maestría del Amor, se lo recomiendo a todos. En donde aprendemos y entendemos dónde está la felicidad y dónde está el amor. Y que el amor es, dice que la práctica hace al maestro. Entonces, la maestría del amor es el practicar el amor de manera cotidiana, metiéndote en ti mismo para generar de tu propia fuente ríos de agua viva, y entonces puedes atender a los demás. Se te abren los ojos y dices, oye, no manches, hay un montón de gente necesitada. El ego te dice nada más, tú, 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 parece esos teléfonos descompuestos o ocupados, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros metemos en nuestro interior y le damos, y escarbamos, y escudriñamos, y nos damos cuenta qué geniales somos, que somos seres divinos maravillosos, cuál adicción, quién le va a poner atención a la cocaína si está bien con él mismo, por amor de Dios. Y exactamente, a veces nosotros creemos que por, por ejemplo, por ser perfeccionistas, o por ponerle tanta atención a la escuela, por sacar un buen promedio, a veces también somos adictivos en el aspecto de que nos matamos en la escuela, y simplemente la escuela es nuestra vida, y a veces llegamos a casa y no queremos saber de la mamá, del papá, de los hermanos, no. No, mi escuela es lo primero, mi escuela, mi escuela, y tú rompes con todo y tú escuela. O sea, estás metido en mil por ciento. Y te obsesionas. Exactamente, porque sí llega a pasar, Rubén, a mí me pasó cuando yo empecé a entrar a la facultad de enfermería, entonces yo ahí entré y dije, me enfoqué y me metía al mil por ciento, y dije, sí, me voy a meter, y sí, qué chido, y todo. Pero así, o sea, era de estudiar, sábado y domingo, este, vamos a salir, mi mamá me decía, vamos a, este, a, no sé, a salir a algún lugar, a comer, y todo. Es que tengo que estudiar. Este, iban a la playa y es que tengo que estudiar. O sea, yo me metía, y es que, o sea, tú sientes que es bueno, ¿no? Renunciaste a la vida, por una meta. Exactamente, tú sientes que es bueno, y te das cuenta de que no, que no es, no es bueno estarte... Claro, creo que sí, pues conté, ¿sabes? Creo que no es, no es, es bueno estarte matando tanto por esto, cuando estás perdiendo, cuando estás perdiendo tu vida, ¿no? O sea, estás entre, o sea, el estudio ya es tu vida. Exactamente, mira, Rubén, pasó, una amiga de, este, mi mamá, este, contó que... El estudio en mi vida y siempre es de, estudiando y con puro seis, ¿no? Que dos... Hice lo que pude, hice lo que pude. No, realmente yo sí me aferraba, diez, 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 dos, al principio, diez, 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 Sí, pero ¿de qué me sirvió? Porque yo me perdí momentos maravillosos con mi familia, ¿no? Claro, que no volverán. Perdí momentos, este, únicos, ¿no? Que no volverán. Pasó, una amiga de mi mamá, no supuestamente, o ella nos contó que, que había un joven que estudiaba dos carreras, entonces se la vivía estudiando, estudiando, estudiando. Y este joven, este, estudió así, este, bastante tiempo, terminó las carreras, pero ya llegó un momento en el que fue su tensión tanta, que, hagan de cuenta que se desconectó, como si fueran, este... Desde luego, desde luego... Se desconectó cerebralmente y las terminaciones nerviosas... Es que el cuerpo, exactamente, ellos tienen un sistema de protección, en el cual cuando ya no puedes más, pum, te desconectas. Exactamente. Y es ahí... O sea, saturó el sistema. Y el joven tan inteligente, tan brillante el joven, que apenas estaba aprendiendo a leer. O sea, después de haber estado en la universidad, haber terminado dos carreras, etc., y no aguantó la presión. Por eso les digo que las adicciones no son buenas. Sí, se les hundió el cuerpo al fusible. Ni aunque estés tú estudiando la mejor carrera del mundo, ni el que estés estudiando le ganas en dos carreras. O sea, no es bueno excederte. El exceso de todo es malísimo. Por eso necesitamos tener mentores y amigos que nos permitan guardar nuestros linderos. Nosotros tenemos cierto tipo de linderos. Obviamente son linderos invisibles. O sea, son linderos que un amigo te dice, oye, estás engordando. A ver, espérame. ¿No te gusta el comentario? Claro. Pero te está mostrando lo que tú no ves. Exacto. Ah, sí estoy engordando. Te ves en el espejo, te ves y estoy engordando. Sí. Hay otro amigo que te puede decir, oye, estás trabajando demasiado, estás abandonando tu familia. No te va a gustar. ¿A ti qué te importa si yo abandono a mi familia? O sea, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Esa es la reacción primaria de una persona no muy madura. Pero la verdad de las cosas es que en nuestro entorno, Dios nos manda personas que nos ayudan a guardar nuestros linderos, a no pasar más de ello. Porque, por ejemplo, Fidelón se ha unido, gracias por estar aquí, amado, y yo la dice, buenísimo libro, Rubén, yo lo leí en dos noches y ahora lo leo todos los días. Genial, es un libro de cabecera. Amar no le hace daño a nadie, dice, si yo me metiera todos los días a estar todo el santo día viendo cómo lograr que el Diálogos de Vida tuviese éxito en el vidrio de mi esposa y de mis amigos de Fidelón. Exactamente, Rubén. Porque voy a llegar a la meta, pero solo y tronado, amargado. Amargadísimo. Y el punto no es llegar a la meta. Hay una película que se llama El Camino del Guerrero. El Camino del Guerrero. El Camino del Guerrero. Y cuando lleguemos a la meta, digo, ah, ya llegamos. Ah, no lo sé. Qué chido, no, qué bueno, ¿a dónde? Ya hay un billete, ay, pues qué chido. Ya es ganancia, ¿no? Ya es un plus. Ya es un plus. Porque todo el camino que recorriste lo disfrutaste como enano. Aquí podríamos estar muy serios y sacando libros de... Y fíjese, ¿cómo? Pero no se trata de... Estamos muertos de risa obsequiando un programa y obsequiando algo que nos ayuda, aún a nosotros mismos que nos estamos retroalimentando. Exacto. Esos son linderos. Esos son linderos.